¡Hola! Somos Ford Corner Symphony, los invitamos a celebrar el cierre del festival Vive el Río Bogotá para que en familia disfruten de este gran festival y de la existencia del río. Allí habrá música de todos los géneros, muestras gastronómicas de todos los gustos, mercados campesinos y expresiones culturales. Entonces los esperamos el sábado 11 de mayo a partir de las 12 y media en el Bioparque de Ricaute. ¡Yo soy Río! ¡Tú eres Río! ¡Somos Río Bogotá!